Música Amigos, estamos en su programa Punto Final. Hoy nos toca entrevistar a una parte de la política del Estado, una parte muy importante. Un agente forjado en las filas de la izquierda, con una larga trayectoria, ha sido presidente municipal de Asunción y Estaltepec, diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el 2010-2012, diputado federal y vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD a nivel nacional del 2012 al 2015, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD desde el 2014 al 2016 y actualmente diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Estado. Él es nada menos que Karol Antonio Altamirano. Karol, bienvenido. Muchas gracias, maestro. De veras, un gran gusto. Estamos a nosotros en este programa Punto Final. De veras, pues con mucha admiración. Muchas gracias. Igualmente. Yo quisiera, Karol, a veces las gente estamos por sentado de que ya eres diputado y ya todo el mundo te conoce. Y hay muchas gentes que no. Quisieran saber de dónde vienes, cuáles fueron tus estudios, cuál es tu punto de vista, qué es tu visión, por qué la política en Oaxaca, sobre todo siendo una política tan enredada como es en el pueblo, ¿no? Pero, bueno, tú has tenido toda una carrera. Y eso en Oaxaca a veces es muy difícil de sostener. Maestro, pues quiero decirte que yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ahí fui consejero estudiantil. Fui dos veces consejero en la Universidad Autónoma Metropolitana y la verdad, ahí aprendí mucho. Porque yo venía de haber estudiado en el Tecnológico de Juchitán, que en esa época estaba muy convulsionado el tecnológico. Fui expulsado de un movimiento estudiantil en los 80, pero muy joven. También estaba en mi primer semestre, no había opción, tenía que estudiar ingeniería civil en el Tecnológico. En el primer semestre encabezamos un movimiento, una huelga, que pues llevó a la expulsión de nueve compañeros, dentro de ellos su servidor. Entonces, a partir de eso, por necesidad me tuve que ir a la Ciudad de México y caigo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto fue una experiencia que me marcó mucho en la vida y lo platico, maestro, porque llegué a la UAM, provinciano, buscando oportunidades. Me inscribí en la Universidad de Derecho. Me encontré excelentes profesores, muchos chilenos, muchos de los exiliados, muchos de los exiliados chilenos, argentinos. Me dieron clases, pero también empiezo a participar a nivel de política estudiantil, llego a ser consejero. Y algo que me marcó en la vida es que, de repente, gano la elección y ya soy consejero. Y tenía que la oportunidad de discutir con el rector, de discutir con la representación de los trabajadores académicos. Y ahí aprendí, maestro, sin duda alguna, a construir acuerdos. Ahí aprendí a hablar, a fijar postura con mucho respeto, sin convulsiones, sin desgastes estériles, a buscar acuerdos. Entonces, eso, sin duda alguna, me marcó en la vida. Entonces, aprendí que en la UAM, mientras en otros espacios educativos lo que prevalecía era el autoritarismo, eran las decisiones verticales, en la UAM se había avanzado mucho. Y donde se tomaba en cuenta lo peor de los estudiantes. Entonces, ahí, en lugar de prepararse para tomar instalaciones, para bloquear accesos a las instalaciones universitarias, uno tenía que aprender a formular argumentos, maestro. Porque había que ganar el debate. Y, de veras, eso me marcó en la vida. Y ahí terminé la licenciatura en Derecho y tengo la especialidad en Derecho Laboral. Y Derecho Laboral porque, pues, mi inquietud de que había que defender a los desprotegidos, había que defender a los trabajadores. Eso me llevó a la política. La situación, fuimos la generación de la crisis. Cuando las universidades vivían una época muy difícil, de muchas restricciones presupuestales. Entonces, después surge el sebo. De ahí viene toda la... Entonces, yo creo que esa época me marcó mucho en la vida. Y en la necesidad también de hacer algo por el país. ¿Y tu visión de Oaxaca? Oaxaca, sin duda alguna, yo nunca perdí contacto con Oaxaca. No hay oaxaqueños que lo pierda. Así es. Mis padres, campesinos en Ixtaltepec, en las vacaciones, maestro, siempre tenía que estar en el ismo. Entonces... Y taracheando. Así es, así es. Y después empecé a hacer labor social, maestro. Labor social. Y yo estuve, quiero decirte que, en las corrientes democráticas. Cuando se... Yo era estudiante y se funda la corriente democrática del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Desde la universidad nosotros nos incorporamos. Nos parecía que era una gran oportunidad para cambiar el país. Pero cuando se da la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio para fundar el PRD, un grupo nos quedamos. Seguimos en el PRI con Rodolfo González Guevara. ¿Te acuerdas de él? Y ya fundamos la corriente crítica con Rodolfo. Después Rodolfo González Guevara. Don Rodolfo. También se va al PRD. ¿Te acuerdas? Y nosotros seguimos en el PRI tratado de luchar por la democratización del PRI y creamos lo que se llamó Democracia 2000. Con Don Luis Priego Ortiz. Claro. Y Ramiro de la Rosa. Don Ramiro. Entonces, y de ahí, y ya después me tocó participar en la administración pública y ahí empecé a conocer a varios oaxaqueños. Políticos oaxaqueños. Entonces, a partir de mi experiencia en la administración pública y en las corrientes críticas del PRI, en el 2006 nos incorporamos al PRD en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Me tocó coordinar una campaña muy exitosa en el ISM, una campaña de Diputación Federal, que por cierto se ganó en esa ocasión por primera vez. Entonces, a partir de ahí me tuve que quedar en Oaxaca, maestro. Fui asesor de los diputados en la 60 legislatura, pero ya con contacto con los oaxaqueños, porque yo trabajaba con los diputados oaxaqueños. Y a partir de eso, pues tuve que venir para, primero tuve que ir a una interna, maestro, para ser presidente municipal. No fue fácil, ¿eh? No, no. Aquí menos. Aquí no está fácil. Qué difícil. A una elección interna. Al interior del PRD, gano la elección interna y después ganamos la elección constitucional. Entonces, ahí empezó de manera más constante mi participación en la política en Oaxaca. A ver, aquí hay todavía una, no duda, sino un interrogante. La gente del PRD dice, yo soy de izquierda. ¿Qué es la izquierda? Es una tendencia, es una posición ideológica, marxista, leninista, socialista, ¿qué es? No necesariamente. O simplemente, ¿qué es? La izquierda, maestro, es una posición ideológica, sobre todo en el sentido de que, de manera muy clara, la izquierda tiene que buscar la igualdad. La izquierda tiene que ver por la gente más, la gente trabajadora, la gente menos favorecida y sobre todo también, en un país con tanta desigualdad, la izquierda está obligada a luchar para combatir esa desigualdad, maestro. Más allá del marxismo-leninismo, más allá de otras referencias ideológicas, para nosotros ser de izquierda en México, con un país con más de 50 millones de pobres, Oaxaca con el 60% en condiciones de pobreza, con tanta injusticia, ser de izquierda, sin duda alguna, maestro, el compromiso es luchar por la igualdad. Dentro de este gran concepto, pareciera que todos los partidos ahora coinciden en ese punto. Y bueno, si todos están pidiendo la igualdad, el desarrollo, la justicia social, casa, vestido y sustento, como diría el padre Ripanda, o la justicia social, como era concebido dentro de las primeras etapas del PRI, en los tiempos del plan seccional de Cárdenas, pues estamos hablando casi todos coinciden, todos los partidos coinciden en eso. Sin embargo, las posturas reales en la actividad política se dan otras cosas. Entonces tenemos una farsa. Cierto, maestro, todo mundo de hecho asume este tipo de posiciones, pero el problema es acreditarlo en los hechos. El problema es, porque es muy fácil, en la oratoria y en frases célebres, asumir un compromiso por la justicia social, por la igualdad. Pero el principal problema, maestro, tiene que ser en el modelo de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Un modelo de desarrollo para los privilegiados? Y el problema de este país, lo conoces muy bien, es el problema de que el norte creció de manera impresionante y se olvidaron del sur. Por eso hemos manejado que los gobiernos tienen una deuda histórica con el sur. Es una deuda histórica. Quiero platicarte, yo cuando llegué a la Cámara de Diputados, lo vi, como los norteños, los diputados norteños, tenían muy claro en qué comisiones tenían que estar. Porque de ahí tiene que ser el tema del agua, el tema de las infraestructuras. ¿Dónde están los recursos, maestro? En infraestructura. Entonces, sin duda alguna, un país tan desigual, de muchos méxicos, la situación del sur, maestro, creo que nos obliga a revisar el modelo de desarrollo. A ver, vamos a regresar con este tema que me parece muy importante. El famoso México del norte, el México del sur, visto con esa visión de Benito Juárez cuando comenzó a imponerse en contra del primer canal que trataban de hacer los norteamericanos en el ritmo de Tehuantepec. Y después Porfirio Díaz, que fue uno de los grandes defensores. Ese famoso tratado, ¿no? Que no quiso vender, ¿verdad? Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Pero parece que ahora hay intentos de nuevo para eso. Vamos a regresar con Karol Antonio Altamirano. Punto final.